Es una costumbre colombiana, bueno, en el mundo, muy fácil y muy divertida, destruir el Congreso, destruir las instituciones, o es nido de ratas, o es espacio de burgos, o de animales, es muy fácil. Y además yo aún mismo haría montones de chistes, escribí un libro que se llama El culo de Antanas, creo que no quedó títere con cabeza de los entonces senadores luquistas, pero la destrucción en el imaginario colectivo del Congreso conlleva a su debilitamiento y por esa vía a que fácilmente los populismos de izquierda o derecha se tomen los Congresos, no se incerguen, no ciernen, y ese es el camino del autoritarismo. Yo sé que es difícil, imposible, diría yo, rescatar la imagen institucional del Congreso, pero sin Congreso no hay democracia, por eso yo llamo a que, así como el chiste obsceno es acoso sexual, el chiste contra el Congreso es un ataque a la democracia. No, el problema no es el chiste contra el Congreso que hace la opinión pública, sino cómo se comporta el Congreso frente a la institucionalidad. El que ha fallado es el Parlamento, donde hay corrupción, donde hay acoso, donde hay una cantidad de prácticas horribles, y entonces la gente no lo respeta, es por eso. El problema no son los chistes. No, no, y como no pasa, Jeroz, qué pena. El humor contra el poder es la esencia también de la democracia. Burlarse del rey. Y el humor es a lo que más temen los autoritarios, los déspotas y los tiranos, porque el humor... Pero burlarse del presidente también es atentar contra la democracia, entonces. ¿Qué cosa, Daniel? Burlarse del presidente, ya entonces no solo del Congreso. No, 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 yo no me refiero a burlarse de la figura de un presidente o a burlarse de la figura de un senador, que seguramente bien merecido tiene y lo tenemos. Me refiero a la costumbre, que es obvia, de denostar del Congreso en general como institución. Y, por supuesto, resulta inevitable. Ahí hay una contradicción también. Dice Daniel Coronel y dice Daniel San Pertizano. El humor es una herramienta absoluta contra el despotismo. Claro, eso es una verdad. También es una verdad que se va instalando en la opinión pública en momentos de descreimiento de la democracia, de la crisis de la democracia, de la que ahora reconoce Fukuyama, de la crisis desde los años 80, por cuenta el consenso de Washington, de un modelo económico depredador que la gente siente que no le soluciona la vida. Y entonces la gente dice, yo no creo en este sistema, la gente no entiende de economía ni tiene por qué discutir con Milton Friedman. La gente lo que dice es, esta democracia no me sirve. Y entonces viene el salvador, el caudillo, el populista de derecha o de izquierda, porque la gente deja de creer en la democracia. Entonces, esa contradicción entre el derecho al humor, que yo defiendo, y además ejerzo cuando puedo, Daniel San Pertizano, es una contradicción también con el sostenimiento de las instituciones democráticas. Y yo defiendo e insisto que sin Congreso no hay democracia. Y por tanto tenemos que tratar de salvaguardar esa institucionalidad, sacando de allá los burros, si quieren, y metiendo gente más capaz. Por eso la reforma política, por eso la lista cerrada. Se trata de que haya menos burros y más estadistas en el Congreso. Pero, senador, nunca huirá en los danieles que pidamos que se cierre el Congreso. Nunca. Porque si vamos a pedir siempre que hay un Congreso mejor, y congresistas mejores, y que el dinero que ganan, por lo menos algunos, no se compadece con la pobreza de Colombia. Y que hay muchos que están metidos en negocios turbios. Y hay muchos que inclusive llegan a falsificar títulos de diplomas de carreras. Contra todo eso estamos. Y lo menos doloroso que podemos hacer es reírnos un poquito. Pero nosotros reflejamos lo que la gente piensa. Lo menos doloroso es reírse un poco, pero quizá lo más eficaz es acompañarnos en la lista cerrada. Encerrarle la lista a la compra y venta de votos del narcotráfico. No es de fregar uno. Aquí hay una tesis, aquí hay una tesis en la que también hemos controvertido con Daniel San Pedro Espina, que se preguntaba el otro día en un trino ¿Por qué relacionaba yo la lista cerrada con el acuerdo de paz? Pues porque está en el punto dos. Es un compromiso de implementación del acuerdo, pero es una razón elemental. El sistema político colombiano está corrupto desde la base. Está hecho, la lista abierta, para que cada candidato a cualquier consejo municipal, para empezar por la base, se financie a sí mismo. Y después de que se financie a sí mismo comprando votos, le endocen los votos al diputado y al gobernador. Y después se diga a un senador. Es un sistema clientelar de compra y venta de votos que además convive con el narcotráfico y lo contamina aún peor. Hay que cerrar esas listas, arrancar de raíz el clientelismo y permitir entonces que haya estadistas de los que los partidos estén orgullosos de poner en sus listas. Nadie va a poner un ampón, un delincuente o un burro para volver a la columna de Daniel en la lista porque el partido se avergonzaría. Pero la lista abierta permite que el delincuente vaya camuflado en el renglón 87 y con miles de millones compra la currún y ese es el Congreso que se tiene desde la Constitución del 91. Yo sí defiendo la lista cerrada, conmica, con anticorrupción. Es un debate largo. De la calle que es un estadista liberal que aprecio enormemente y con el que he acompañado muchas cosas desde un día. La lista abierta es un avance de la democracia, sin ninguna duda. En Noruega o en Dinamarca. Aquí no. Aquí es el reino de la compra y venta de votos. Y me parece que hay que impulsar esa reforma que nadie quiere, al parecer, que es una medida anticorrupción y anticorrupción. Pero también es la fórmula para que el caudillo de turno, el caudillismo que se ha atacado hace poco, pues se imponga y allí se vuelva una dictadura de esfero y él sea el que diga quiénes pueden o no pueden ir en la lista. Y por esa vía, pues, yo no termine luchándose un montón de congresistas mediocres arrastrados, pues, por esa misma inercia de la lista cerrada. No, Daniel, porque si usted lee el proyecto, verá que hay un mecanismo de democracia interna que están inventados y que, por supuesto, permiten avanzar hacia una depuración de las vistas con unas garantías de democracia interna que hay varios modelos. Pero eso que usted dice de un dictador con el bolígrafo ya ocurre. Hoy son prisioneros. Hay por lo menos dos partidos políticos y uno particularmente donde hay una democracia donde el que se atreva a disentir, pues, no le dan el aval. Por tanto, le niegan el derecho a elegir y ser elegido. Ese es uno. El otro es el suyo. No, no, no. Entonces, por qué el señor Pedro Flores estaba en ese lugar. Y explíqueme, ahí hay mucha gente que despierta muchas dudas. Daniel, pero téngale alguna precisión. Le hago una precisión. La diferencia es absoluta. Yo estoy hablando de partidos donde se controla el aval. Esto es una coalición. Ah, ok. ¿Quién determinó el orden de la coalición? Fue un ejercicio de más de un año en el que nosotros propusimos candidatos. El pueblo proponía candidatos. El maestro proponía candidatos. Y la Colombia Humana propuso candidatos. El senador al que usted se refiere lo propuso la Colombia Humana. Y terminaron una lista construida por senadores de todos los seis partidos que comprobamos el partido. Pero, ¿con qué criterio cada partido escogió a sus senadores? No tengo idea, porque cada partido lo decidió. Pero, por supuesto, es una coalición donde hay diversidad de... De Colombia Humana. Ese es un señor... Ese es un señor politiquero del Atlántico, amigo de Benedetti. Pero, Daniel... Ahora me va a decir que eso fue... Que lo inspiró Antonio Gramsci. A meterlo ahí. Daniel, esa pregunta es para Colombia Humana. No para mí. Yo no es... Ah, no. Ah, bueno. Pero... Senador, tengo una pregunta. Usted fue el que dijo que era otro partido por allá el que tenía el bolígrafo de Uribe. Y que es cierto. Pero eso no quiere decir que de su lado no pase una cosa parecida. Claro, pero por una razón, y les doy la razón también en eso, a Daniel Coronel y a Daniel Sanfero Espino. No existen los mecanismos estatutarios de la democracia interna garantizados. La reforma política también implica que creemos en esos mecanismos. Hoy ocurre lo que ustedes dicen. Digamos, es un tema de imposición de voluntades. Por eso hay que corregir el sistema electoral. Pero hundir la reforma política es apostarme a lo que hay hoy. Es decir, al pantano clientelar y a la autocracia también, si se quiere. Creo que la reforma política permite limpiar las vistas de clientelismo, pero construir mecanismos de democracia interna y en paridad de género que no es menor. La lista del pacto histórico, yo estoy orgulloso de ella. La lista del pacto implicó que hubiera animalistas, ambientalistas, defensores de derechos humanos. La mitad de nuestras senadoras son mujeres. Eso no había ocurrido nunca. Pero, por ejemplo, Gustavo Bolívar, de quien hablaba ahorita, porque en media hora de programa yo lo di ya a echarle vainas a Gustavo Bolívar, que había engavetado unas denuncias para usarlas mediáticamente y de alguna manera también distanciarse con esa tendencia que tiene Petro por la democracia directa y demás. No hay compañeros o co-equiperos del pacto que lo incomoden o que incomoden, digamos, su naturaleza o su talante. Yo como que detecto y veo que la opinión también, varios columnistas y demás, como dos líneas en el gobierno. Una línea como activista, como emocional, como radical, y un poco más de personas que han trabajado en el Estado, un poco más moderadas, un poco más reposadas. En una línea uno puede pensar que está, no sé, Irene Vélez, la ministra Cocho y demás. En la otra quizás Ocampo, quizás Gaviria, quizás Cecilia López y demás. ¿Usted no siente esa tensión? Si aquí mismo la expresó, ¿cómo la tramita? ¿Cómo navegan esas aguas? Bueno, muy buena la precisión. No me incomoda. Uso su última expresión. Claro que hay una tensión. Hay una tensión entre dos líneas de pensamiento que son dos líneas paralelas que tenemos ambas responsabilidades de que el cambio sea verdadero y que las reformas se hagan bien hechas. Y yo lo celebro. Afortunadamente hay esa tensión porque podemos aportar dos visiones de países diferentes que hagan sinergias. Estoy completamente seguro que la visión de la democracia liberal representativa que yo defiendo ha sido sorda durante décadas a los excluidos, a los campesinos, a la gente más vulnerable y ha gobernado el país esa tendencia de democracia liberal representativa con muchos aciertos, pero con mucha indolencia frente a los más pobres. Entonces yo celebro que rumpa una corriente de pensamiento de izquierda democrática con mucha fuerza, por primera vez en 200 años para llegar a presidir el país que privilegia escuchar a esos excluidos. Pero escuchar a esos excluidos en mi opinión implica un método que es la democracia representativa con respecto a las instituciones para que el justo reclamo popular de las calles se convierta en soluciones y no en violencia ni en conflicto social. Esa es la tarea nuestra. Y en ese sentido a mí me parece saludable que haya esas tensiones y esas diferencias que las vivimos, claro, al interior de la bancada, las vivimos en el Congreso, también en el Gobierno, pero afortunadamente hay esa sinergia, afortunadamente hay esas dos tendencias que estamos ambas al interior del pacto histórico y no en contradicción, porque si hubiese contradicción no tendríamos soluciones viables. Yo espero que eso ocurra en las distintas reformas. En cada uno de los temas que hoy son trascendentales para el país, laboral, pensional, salud, sometimiento a la justicia, código minero, tiene que haber una discusión y una tensión sana entre esas dos pretensiones. La de escuchar, por ejemplo, voy a mencionar cualquier caso, unos ambientalistas, activistas, radicales, enamorados de la vida, que defiendan los parques, que defiendan el frailejón y que defiendan los pájaros. Se necesita oírlos. Qué bueno que no se persigan sino que se involucren en la discusión y que sean respaldados. Pero, por supuesto, si fuese la única voz uno terminaría entonces por eliminar toda la minería colombiana. Y sin minería pues no hay transición energética. Se necesitan minerales para hacer los paneles solares. Se necesitan minerales para poder telecomunicarnos. Se necesitan minerales minerales para los teléfonos celulares, para los computadores. Entonces, las dos visiones, una minería responsable que construya posibilidades de futuro y un ambientalismo que defienda la vida, pueden coexistir. Ese es el milagro de una coalición de centro-izquierda. Eso es lo que tiene el pacto. El compromiso con el mandato popular y les anticipo. Ese mandato popular de 11 millones y medio de colombianos hay que hacerlo respetar. Las reformas van sí a la reforma a la salud, sí a una reforma laboral, sí a una reforma pensional. Por supuesto que hay que corregir todos los errores del modelo de salud sin destruirlo. Claro que hay que garantizar que haya trabajo digno siempre y cuando no se destruya más empleos, porque no hay empleo más digno que el que se tiene. Y por supuesto que hay que darle un mínimo vital pensional a la gente sin destruir el mercado de capitales que terminaría en un desastre para la economía. Es bueno entonces que haya las dos tensiones siempre y cuando las dos voces sean escuchadas. La voz popular que nunca fue oída y la voz institucional que usualmente tiene trabajos, estudios, investigación, científica, datos, tiene la experiencia para poder aportar construcciones que sean viables, soluciones estructurales y no pasajeras ni solamente anuncios sino soluciones reales. que no se destruirá. No se destruirá. No se destruirá. No se destruirá. Gracias.